marica o sea esto me está maltratando horrible es esto aquí o la familia comenzan sean bienvenido otro vídeo más para mi canal de youtube y para mis redes sociales facebook instar tiktok y mi canal de youtube que es el mundo jose así que familia es bienvenido otro vídeo más miren el vestuario mío que yo no tengo familias es un vestuario increíble espectacular porque familia porque este vídeo se llama detrás de esas cámaras de la organización de los vídeos que quedaron al el vídeo anteriores que están que ya están disponibles que la canción de las que mona y las carrozas de la de champetas africanas y bueno familiar pero que no vamos a empezar por esto esto es una ropa de mamá es un pantalón de mi mamá ella le queda muchísimo grande le queda grandísimo y esto no le queda casi mi mamá pero yo si mira y entonces mamá le queda un poquito grande porque mamá un poquito burrita y también estos son los zapatos míos que es alemán quince y también les quiero comentarles que también esto es de ella no le queda pero a mí sí me queda porque la verdad que yo soy muy delgado la verdad bueno esta camisa me queda espectacular me queda bien me son suavecita y me da un maltrato aquí pero normal y la verdad que madrina muchísimas gracias por regalarme esta gorrita tan hermosa la verdad que me pega con todo esto y marina si me estás viendo esto la verdad que gracias esto lo hice por ti porque la gorrita está muy bonita la organización de la musical y nada familias estos son vestuarios y yo me lo voy a poner antes que yo me la ponga le voy a decir algo bueno familias esto es un vídeo muy importante la verdad esto es un vídeo muy importante para mí yo soy actor lo que no sabían yo soy actor ellos también yo he participado de que un casting de que cuando estaba estudiando en el colegio colegio no en escena este yo estaba estudiando allá en escena puse un casting de de gay un casting del otro y lo otro y lo otro y lo otro familia esto es normal es un vídeo muy muy espectáculo nada de gay nada de nada de su familia lo que pasa que esos son personajes oyeron por favor cuando yo suba este tenido bueno cuando ya o sea los vídeos ya están subidos por favor no se pongan a estar a criticando a nadie la verdad porque estos son vídeos creadores de contenido estos son vídeos espectáculos este vídeo lo hago son para ustedes para que ustedes se rían se tiene un rato esa familia esto no tiene nada nada de gay vuelvo insisto esto no tiene nada son personajes y todo esto ya el personaje mío es de gay de acción de amor de todo ya esto lo hago es por disfrutar esto lo hago por todo porque estos son mis sueños mis metas yo tengo que cumplirlo y la verdad que así que en familias de verdad esto era todo a se me olvidó esto lo voy a poner vale 1 2 bueno familia así que esto quedó el resultado así quedó todo bien y así que ya saben familia si te gusta este gran vídeo por favor comparte por favor dale like comentarios o sea por favor reviente ese like recién de esos comentarios y reviento lo mucho compartir otra persona para que me vayan conociendo y las canciones que es la esquemona y la de las carrozas de las champetas africanas así que por favor vaya dándole like comentarios comparten otra persona para que nadie conociendo y nada espero por su apoyo ok así que ya saben los quiero mucho y si está en el canal de youtube por favor suscribirse y son las comunidades todos para que no se pierdan un vídeo así que ya saben los quiero demasiado